¡Papá! ¿Se las cuidás? Yo las cuido. No, ¡para mal! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Papá! De hecho, yo las llevo. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Para! ¡Pa' esto! ¡Para! ¡Veniste! Sí, estoy. Voy a hacer todo, voy a hacer todo hasta acá. Te lo juro. Te amo. Yo también, te amo. Se acabó el tiempo. ¡Por favor! ¡Papá! Gracias por ver el video